Gracias al pueblo de Nicaragua, a las comunidades internacionales que se pudieron pronunciar, al pueblo de Nicaragua que se solidarizó, que pudo presionar para que hoy la policía me pudiera devolver los vehículos deteriorados. La policía no es la policía que debiera ser en este país, es una policía que no tiene derecho de decidir, de explicarle al pueblo, porque yo les pedí explicación por qué me retenían mis vehículos, cuál era el delito y no supieron explicarme. Es la policía que debiéramos de querer los nicaragüenses, la policía que deseábamos tener en este país, hoy no es la misma policía del 29 y 30 terrorista, hoy nos recibieron con mucho respeto en estación policial, esperamos que esa policía cambie de actitud, porque el pueblo hoy siente indignación, rabia de saber que en este país no se nos respetan nuestros derechos, que solo una persona domina todo en este país, como hoy se demostró de que vino un secretario político y él fue el que decidió si se me entregaban los camiones o no se me entregaban los camiones.